Sábado 9 de marzo Club La Onda presenta un mega bailazo Porque llega Dani Guillén y su marimba banda Dani Guillén y su marimba banda Y en el mismo escenario la autoridad de la sierra La autoridad de la sierra Además el show cómico de imitadores El show de Gaby Badu Este sábado 9 Para más informes al 314-954-9876